Hola buenas, hoy día 23 de enero de 2021 vengo a deciros donde se encuentra la carta de 5 de oros. Y es que se encuentra en esta casita de aquí. Justo en este camino separado. Nada más entrar en la mesa os la vais a encontrar. Dicho esto, lo de siempre. Coméntame uno para recibir una invitación a un Discord Gaming. Pasa buen día y chao chao.